¿Qué es el TAE? No, la TAE, ¿no? Tasa Anual Equivalente Pues tú imagina que tuvieras 20.000 euros que no tienes que usar durante un año, ¿vale? Entonces, tú vas al banco y te dices, mira, te vamos a dar un 13% anual pagadero mensualmente Entonces tú dices, vale, muy bien Si te lo pagaran anualmente sería un 13% de 20.000 que te dan a final de año pero no es lo mismo porque aquí lo que te hacen es si fuera pagadero anualmente te harían 20.000 por 13 partido 100 ¿Y esto cuánto es? Te pones a trabajar, por favor Te darían 2.600 euros al final de año y ya está Pero aquí no, aquí te lo pagan mensualmente, ¿vale? Entonces te pagan del 13% anual te lo dividen en 12 partes Uh, uh, no me gusta Tú dirás, ¿por qué? Porque me dan números decimales periódicos Tampoco Esto Vamos a poner un 15% ¿Vale? Un 15% anual te darían 3.000 euros Si fuera anual pero es que te lo pagan cada mes Entonces, cada mes te dan un 1,25% Entonces, como es una progresión geométrica te hacen el primer mes te calculan el 1,25% 20.000 por 0,0125 es 250 Y te lo añaden al final de enero ¿Vale? Entonces, al final de enero tienes 20.250 euros Luego te hacen al final de febrero un 1,25% sobre esto no sobre esto Y esa es la razón por la cual el TAE es mayor que el 15% anual pagadero mensualmente porque al pagártelo cada mes cada mes se incrementa ligeramente el capital sobre el que se calcula el porcentaje El segundo mes sería 20.250 por 0,0125 es 253,125 Y esto se sumaría Entonces siempre se va sumando sobre un poquito más lo cual te viene a ti muy bien Estos son 20.503 por euros Ahora bien ¿Cómo calculamos el TAE correspondiente a un 15% anual pagadero mensualmente? Pues lo que hacemos es calcular que el interés el TAE es 1 más el interés anual partido el número de periodos en este caso 12 perdón esto no es 15 esto es el 15% que corresponde a 0,15 elevado al número de periodos en este caso 12 Esto sería 1 más el porcentaje al mes que es 0,0125 elevado a 12 y esto da 1,16 0 7 5 ¿Cuál es el TAE? Pues a este número le restas 1 y lo multiplicas por 100 Entonces el TAE es 16,075% que como ves es mayor que el porcentaje anual que te han dado ¿Por qué? Porque esto te lo pagan cada mes y esto es realmente lo que te dan a final de año trimestre por ejemplo te dan un 15% anual pagadero trimestralmente Entonces hay el TAE en este caso sería 1 más el 15% que te dan al año pero lo dividen en 4 periodos de un trimestre y te pagan 4 veces esto sería 1 más 0,15 partido 4 elevado a 4 esto es 1,15865 que corresponde a un TAE del 15,865% ¿Cómo ves en cuanto más periodos lo dividan mejor para ti? va subiendo ¿Por qué? Porque te van añadiendo una cantidad cada menos tiempo entonces los porcentajes se calculan sobre cantidades mayores y esto es el TAE te dan menos si fuese semestral sería 1,015 perdón 1,15 partido 2 elevado a 2 es espera, espera 1 más 0,15 partido 2 ahora elevado a 2 esto es un 15,56% baja 2 en 2 3 2 2 1 3 2 3